Hola, mi nombre es Julissa. El día de hoy vamos a continuar con nuestro 30 días de crecimiento. Soy una de las líderes en nuestra iglesia y hoy es un placer poder dirigirles en este devocional donde es el día 19 de los 30 días y vamos a estudiar Juan 4, 43 al 54. Así que si pueden tomar sus Biblias, sus notas, el día de hoy vamos a aprender algo y sé que Dios nos va a hablar. Así que antes de entrar a esta porción de la Biblia, quiero compartir un poco o hacer un resumen de los versos pasados en este libro. Entonces lo que aprendimos antes de entrar a esta porción dice Jesús se encuentra con la mujer samaritana. ¿Y quién es la mujer samaritana? La mujer samaritana es alguien que había tenido cinco esposos. No solo eso, pero con el esposo actual que ella se encontraba no era realmente su esposo. Jesús fue y se presentó a esta mujer. Historia larga, corta. Ella fue expuesta a Jesús, encontró la verdad, encontró lo que ella estaba buscando. Y entonces asimismo ella corre a la ciudad y hace lo que todos nosotros debemos hacer. Comparte su testimonio con la ciudad y algo pasa en ese momento. Todo el resto de los samaritanos, muchos más samaritanos, empezaron a creer en Jesús. Pero algo que amo de esta mujer es que ella no esperó ser una líder, ser una pastora, tener años bíblicos, estudios bíblicos en una universidad o algo. Ella sabía exactamente lo que tenía que ir a hacer y era compartir lo que ella había experimentado. Pero asimismo seguimos y nos podemos dar cuenta que Jesús estaba en una misión y buscaba cumplir la profecía que estaba sobre su vida. Entonces ahí es donde iniciamos con los versos del libro 4.43 al 54. Entonces iniciamos, puedes tomar tu biblia y leer conmigo. Dice, Jesús le preguntó, Jesús le preguntó, El hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió de regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro, con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Les preguntó, ¿A qué hora el niño había comenzado a mejorar? Y ellos le contestaron, Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús, esa fue la segunda señal milagrosa que Jesús, que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Quiero que nos detengamos un poco y veamos el verso 43 y 54. Dice, Y no sé si ustedes, pero yo al leer esto me pregunto, Si él mismo había dicho que un profeta no recibe honra en su propio pueblo, ¿por qué él estaba regresando a su pueblo? Y si hacemos un estudio más detenido, podemos ir a Isaías 9.1.2, donde se habla de esta profecía. Dice, Y antes de continuar con esta profecía que está en Isaías, Vamos también a leer Mateo 4, 12 al 16, que todo esto se conecta para que podamos tener un mejor entendimiento. Dice, Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum junto al mar de Galilea en la región de Sabulón y Sabtalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Sabulón y Sabtalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven todos gentiles, La gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que veían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Esto habla mucho porque va a Galilea, pero un profeta no sería honrado en su propio pueblo y me hace pensar en mi propia vida. Quizás en tu vida algunas veces estás haciendo algo, pero no estás siendo honrado o no honran el Jesús que está dentro de ti. Pero aún así, Él está yendo de regreso. ¿Por qué es que Él estaba haciendo esto? Es porque Él sabía que debía hacerlo, sabía que Dios le había enviado a cumplir esta misión y debía de regresar a hacerlo. Y así mismo debemos de ser nosotros. Estamos acá y quizás, como les digo, no estamos siendo honrados, no están saliendo las cosas como tal deben de ser, o tenemos miedo de hacer algo por cómo quizá vayamos a ser recibidos. Pero si Dios nos ha enviado con esa misión, tenemos que tener el coraje que Jesús tuvo de regresar y hacer lo que debía de hacer. Y entonces, seguimos leyendo el 45, dice, Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que Él hizo ahí. Y pasamos aquí de nuevo, dice, Sin embargo, los galileos le recibieron bien. Me pregunto por qué, pero seguimos. Porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que Él hizo allí. Eso quiere decir que ellos literalmente recibieron a Jesús, no por quien Jesús es o era para ellos, pero por lo que Él podía hacer por ellos. Y no sé, a mí me hace pensar, y muchas veces digo yo, bueno, cuando leía esto me preguntaba, Wow, algunas veces yo he hecho eso, yo he recibido a Dios, yo he llegado a Dios, simplemente por lo que Él puede hacer para mí, no por lo que Él es. Entonces, creo que es un momento de reflexión en esta área donde podemos realmente examinar y decir, Bueno, Dios, yo quiero venir a Ti por lo que Tú eres, no por lo que Tú haces por mí. Quiero alabarte por lo que Tú eres, no por lo que necesito que Tú hagas por mí. Quiero orar, quiero acercarme a Ti para conocerte simplemente a Ti, no sólo para que cumplas ese deseo o para que cumplas ese milagro que yo he estado buscando o que he estado deseando, pero simplemente que pongas en mi corazón desearte conocer a Ti. Y entonces, si seguimos en el verso 46, dice, En su paso por Galilea, Jesús llegó a Canaán, donde habían convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dijera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Esos dos versos nos muestran a este funcionario de gobierno, quien me imagino si era un funcionario de gobierno, era millonario, tenía una casa muy grande, tenía todo lo que necesitaba, o sea, no le hacía falta absolutamente nada, que es lo que yo pienso. Pero tenía una necesidad, que simplemente Dios era el único que podía cumplir esa necesidad. Pero el 47, cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dijera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Algo muy importante acá es que él supo sobre Jesús. Entonces vamos a leer Romanos 1, 16, dice, Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Eso fue lo que este hombre supo, supo sobre el poder de Dios, supo lo que Dios, lo que Jesús podía hacer por él en el momento que él lo necesitaba. Supo que el poder de Dios podía sanar a su hijo. Por eso es muy importante que sigamos compartiendo sobre la palabra de Dios, que sigamos compartiendo de su poder, de todo lo que él ha hecho por nosotros, porque estoy segura de que tú que estás viendo esto, así como a mí, Dios nos ha sorprendido en muchas áreas de nuestra vida y ha literalmente hecho tantos milagros en mi vida, me ha salvado de muchas cosas y así mismo creo que lo ha hecho por ti. Entonces eso pasó en mí porque alguien me lo dijo a mí, así como pasó con este funcionario de gobierno. Alguien se lo dijo y entonces él pudo saber, pero si nosotros que sabemos no compartimos, ¿cómo las demás personas van a llegar a saber de Jesús? Entonces, ¿qué hace este hombre en este momento? Trae su problema y le ruega a Jesús, sana a mi hijo. O sea, él sabía qué hacer y era traer su problema a Jesús. Y Jesús responde en el verso 48. ¿Acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales, milagros y maravillas? ¿Qué hizo Jesús responder? Así es lo que yo me pregunto. Pero veamos el final del verso 48 una vez más. Dice, este hombre no solo, perdón, la respuesta es que este hombre no solo perdió, pidió que sanara a su hijo, pero le dijo, ven a Capernaum. O sea, no solo le estaba diciendo, sana a mi hijo, pero también te estoy dando las insercciones en qué hacer. Necesito que vengas conmigo sin saber de que este es el rey de reyes. Jesús es el Todopoderoso y simplemente lo que debía hacer era pedir sanidad de donde sea que estuviera y creer que Dios lo podía hacer, creer que Jesús lo podía hacer. Pero no, él decidió irle a buscar y darle instrucciones en ven conmigo a hacer lo que yo quiero. Y entonces, como les decía, este hombre no solo le fue a pedir que sanara a su hijo, pero le estaba dando instrucciones en cómo hacerlo. Y creo que también me hace pensar en mí. Algunas veces yo he venido a Jesús con un problema y no solo le pido ayuda, pero le doy instrucciones en cómo hacerlo. Dios, hazlo de esta manera. Dios, ayúdame acá, pero de esta manera y etcétera. Entonces, hay veces que necesitamos reflexionar y solo decir, Dios, necesito ayuda y que se haga tu voluntad. Y yo creo en que tú me vas a ayudar. Entonces, el verso 49 seguimos, dice, Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijo se muera. Una vez más, este hombre le trata de dar las instrucciones a Jesús. Pero el 50 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió de regreso a casa. Pero si leemos ahí, dice, el hombre creyó y emprendió de regreso a casa. 51, mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Y ellos le contestaron, Ayer a la una de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces, el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Wow, acá podemos ver el resultado de cuando compartimos la palabra. Alguien la recibe, recibe luz, recibe a nuestro Jesús y los milagros empiezan a pasar. No importa el nivel de fe, pero si el nivel de fe dice, Jesús yo creo que tú lo puedes hacer, Jesús lo puede hacer. Entonces, creo que esto solo nos está enseñando y nos está una vez más haciendo reflejar en cómo hemos estado tomando este libro. Cómo hemos estado tomando estas instrucciones. La samaritana siguió sus instrucciones. Entonces, así mismo creo que nosotros debemos de continuar siguiendo estas instrucciones y cumplir lo que Dios nos ha enviado a esta tierra que es compartir su palabra. Así que el día de hoy solo quiero orar por ti, así vamos a terminar este devocional. Espero que estés aprendiendo mucho y así mismo vamos a orar. Padre, oro por mi hermana, oro por mi hermano quien está a través de esta pantalla viendo este devocional, Señor. Pido que en este momento, Padre, tú les toques, Señor, que si hay alguna necesidad, que tú cubras esa necesidad, Padre. Te pido que en este crecimiento, Señor, que estamos emprendiendo, que seas tú dándonos revelación día con día, Padre. Que sigas acercándonos más y más a ti, Señor. Te doy gracias, te bendigo, Padre. Te doy toda la gloria y la honra y te amamos en todo tiempo. En el nombre de Jesús.